Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Bien. Tres temas, tres temas claves en A2Boz. El primero, los procesados, las 500 hojas que queman. Está el fiscal Carlos Stornelli. Vamos a hablar con él. Es la persona que llevó adelante la investigación. Es la que habló, la que negoció con varios de los imputados para que se arrepientan, habla y nos cuenta todo en A2Boz. Y si algo faltaba, el que habla es el portero del edificio donde tiene el departamento Cristina Kirchner y la complica aún más. Un edificio, Marcelo, que por momentos da la impresión de ser un condominio kirchnerista. Claro, chisme de consorcio. Chisme de consorcio que no son menores. El testimonio textual lo tiene Sergio Farella. Y además, el tema que preocupa, la inflación, la pobreza, el dato que se viene la semana próxima, te lo vamos a adelantar. Un informe de Marina en instantes. Un tema caliente, lamentablemente. Un tema que impacta en toda la sociedad. Todo esto esta noche en A2Boz. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo. Acá también rompieron, acá rompieron. Acá haciendo perforaciones, perforaciones, perforaciones. El millón de la expresidenta fue decretada. Todo esto son las albinas de Macri. Bueno, y lo habíamos prometido, ¿no? Es lo último que salió y es lo que vos decías, si faltaba algo... El portero. Son porteros, choferes, no te voy a decir de choferes con centeno, pero son los que más saben de todo. Un portero del edificio donde vive Sergio Cristina Fernández de Kirchner, que habló, declaró. ...de lo que han declarado algunos empresarios, algunos choferes, como es en el caso Centeno, que corrobora que llegaban bolsos al edificio de calle Uruguay al 1300, el departamento que tiene Cristina Kirchner. Es como la declaración, la frutilla de todas las declaraciones, ¿no? Porque ahí cierra absolutamente... Porque fue un testigo privilegiado. Viste que los porteros no se les escapa nada, saben todo. Nada, y además tiene el valor de que no era un testigo y un portero más, sino de que había sido beneficiado por el kirchnerismo, es decir, tenía a varios miembros de su familia en puestos del Estado Nacional gracias a funcionarios kirchneristas. Y se llama Julio, ¿no? Se llama Julio César Silva, vive al día de hoy en el departamento de la calle Uruguay, donde incluso en el quinto piso vive la expresidenta Cristina Kirchner. Fíjate, estos son algunos extractos de su declaración ante el juez federal Claudio Banedio, ante el fiscal Stornelli. Bueno, mirá, como el primer y el cuarto piso estaban vacíos, yo tengo las llaves por si sucede alguna pérdida, algo habitual en los porteros. Las expensas vienen a nombre de De Sousa. Fabián De Sousa, del grupo Índalo, está detenido. Por eso entiendo que ambos departamentos son de su propiedad. Pero quien me dio las llaves es Oscar Leiva, que ocupó el cuarto piso hasta octubre del año pasado, es decir, 2017. Por eso te decía que parecía un condominio kirchnerista ese edificio. Primer, cuarto piso, quinto piso, todos se sospechan que hay un único dueño y está... Que tenga cuidado en la próxima reunión de Consor. Sí, es impresionante, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dijo Julio César? Más del portero. Mi hija trabajó en mesa de entrada del Ministerio de Planificación por 12 años. Ese trabajo se lo consiguió Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, que está señalado, pero claro, está fallecido. Con el cambio de gobierno despidieron a todos y ahora ella estudia. Bueno, algo que pasó... Esto es el contexto en el cual está haciendo la declaración. Exactamente, por eso decimos lo valioso de este testimonio. Osvaldo Sanfelice, Sanfelice recordamos, es el socio inmobiliario de Máximo Kirchner, alguien de estrecha confianza y administró empresas de los Kirchner. Se reunía con Oscar Leiva, este abogado, en su domicilio en el cuarto piso, uno de los pisos que justamente se sospecha y que se allanó. Esto recuerdan que se allanó por orden de Bonadio días después de la indagatoria de Cristina Kirchner. Muñoz no vivía allá, venía al quinto piso desde que Néstor Kirchner fue presidente. En ese momento la familia presidencial se mudó a la Quinta de Olivos. Se está explicando cómo era el funcionamiento. Daniel Muñoz, acá es importantísimo, venía solo. Nunca lo vi con Kirchner. Venía por unas horas pero no se quedaba a dormir en el edificio. Entre el año 2007 y 2010 venía con personas y vi movimientos de bolsos y valijas con frecuencia semanal o a veces de cada 15 días. O sea que, a ver, llevaba ese piso valijas, supuestamente con plata. Ahora esto complica a Cristina porque es el edificio de su propiedad. Viste que siempre se habló de bolsos y demás. Además, Huberti, exfuncionario y kirchnerista, dice que en una oportunidad entró al departamento y había como 20 valijas. Es decir, no solamente bolsos, también valijas. A ver, la frase clave es esta, ¿no? Sí, sí. Lo otro tiene que ver con, de alguna manera, y la que viene ahora, lo otro con el contexto en el cual trabajaba y quien vivía en cada departamento. Exactamente. Bueno, mirá, Muñoz llegaba al edificio, venía con dos o tres personas y luego se retiraban. Al fallecer Daniel Muñoz, el quinto piso se alquila a Mauro Sánchez, un abogado de la plata. Y cuando la doctora Fernández dejó de ser presidenta, volvió a vivir al departamento del quinto piso, que incluso hasta el día de hoy lo sigue utilizando. Ahí hay alguna contradicción, porque Muñoz falleció después de que el 2015, ¿no? Exactamente. Ahí esa parte no cierra. Todo el mundo dice que los departamentos del primer, el cuarto y el quinto piso son del mismo dueño, aunque las expensas de los dos primeros siempre vinieron a nombre de Fabián de Sousa y las del quinto vienen a nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es parte de lo que declara este portero, que, claro, se toma como prueba porque es un testimonio valioso. Sí, sí, que cierra y vos es otra confirmación de que en el domicilio de Cristina iban bolsos con dinero, aparentemente, después lo vamos a preguntar al fiscal, ¿está precisado más o menos cuánto dinero se llevó a ese departamento? Sí, exactamente. Están las fechas, está todo bien precisado, incluso lo detalló tanto el juez y el fiscal en el procesamiento, donde están las imputaciones. Pero además está el testimonio de un vecino que estuvo viviendo en el primer piso de este edificio, este mismo edificio, se llama Ignacio Laplacete, también declaró en el expediente. Fíjate, Marcelo, lo que declara. En el año 2007 explica cómo llegó al departamento. Adquirió el departamento en el primer piso del edificio de Uruguay, 1306. Es el inmueble en cuestión que estamos hablando. Lo que sigue explicando Laplacete sobre justamente cómo funcionaban las unidades funcionales. Yo le preguntaba al encargado si Néstor o Cristina, es decir, al propio portero, ¿no? Si Néstor o Cristina concurrían al lugar. Me respondió que no, que ellos no venían nunca, que cada tanto iba Muñoz, cosa que se corrobora con la declaración del portero, y máximo en horarios raros. Debe ser de madrugada, vaya uno a saber, ¿no? En el 2010 decidí vender el departamento. Lo crucé a Muñoz en el ascensor y le pregunté si ellos estaban interesados en comprar. De muy mal modo me respondió que no. Él era simplemente un testigo, alguien que vivió en ese departamento, y se declaró para ver si se podía aportar algo importante en todo esto. Exactamente, convocado por el juez y el fiscal, porque claro, habitaba en ese mismo edificio. Los dos, tanto Laplacete como el portero decían que Muñoz los trataba mal, distante. En una cadena, ¿no? Claro, a él lo trataba mal. Él lo trataba mal. Y fíjate, más del propietario del edificio, del departamento, se comunicó un interesado, Marcelo Rementería, este es del grupo Índalo, es una persona del grupo Índalo, me entregó una tarjeta justamente del grupo Índalo, Rementería me dijo que de ahí en más debía continuarla con un Osvaldo Sanfelice, es este empresario inmobiliario socio de Máximo. El precio que me pagaron era el que yo pedía, al momento de escriturar, viene Sanfelice con una persona de apellido de Sousa, él no lo conocía, después por los diarios dice que se dio cuenta, creo que de nombre Marcelo, se confunde incluso, es Fabián, pero se lo conoce más como Fabián, lo pagaron en efectivo, en dólar billete, aclara, ¿no? Bueno, igual eso es una práctica habitual en la compra, lo que pasa es, bueno, acá bolsos y billetes le sobraba por todo lado. El agregado de que había muchos bolsos, muchos billetes, muchos dólares, ¿no? Sí. Esta es la declaración de Ignacio Laplacete, uno de los que habitó en el edificio donde vivió Cristina Kirchner y que relata un poco... Digamos, acá de los dos, bueno, Laplacete habla de esta vinculación de Sanfelice, de Sousa, que es algo que se trataba de ocultar. Habló más, que era un negocio inmobiliario. Claro, pero el portero ratifica el tema de los bolsos y el tema que dijo eran semanales, bolso y valija. Bolsos semanales, cada 15 días, no solamente los bolsos, las valijas, coincide con lo que declara Claudio Uberti, coincide con que era Muñoz quien recibía los bolsos, Muñoz, claro, no está imputado porque está fallecido. Este es el párrafo, sobre todo abajo dice entre 2007 y 2010, venía con personas y vi movimiento de bolsos y valijas con frecuencia semanal o a veces de 15 días. Sí, exactamente, el periodo investigado se extiende, pero bueno, él declara lo que vio, que es entre el 2003 y 2015, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, ahí está, si faltaba algo... El portero. El portero, ¿no? Hay que cuidárselo, portero. Sí, mucho. Hay que tratarlos bien. Sí, sí, totalmente. Bien, estamos con el fiscal de Stornelli que, bueno, llevó adelante la investigación con el juez Bonadio. Fiscal, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Fiscal, ¿cómo reaccionó usted cuando Cristina Kirchner o el kirchnerismo a duros o vos dicen que todo esto se montó para perjudicarla a ella, que no es verdad, que ella es inocente de todo, que nunca recibió plata, que digamos que es una confabulación, en otras palabras, del Poder Judicial, Macri y los medios? No, no, eso no es así, pero bueno, digamos, es comprensible que cada uno diga cuál es su opinión sobre la investigación, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Ahora, fiscal, habitualmente cuando uno es acusado, uno va a tribunales y se defiende. Sí. ¿Por qué cree que Cristina, digamos, va, hace escritos, no defiende, no responde preguntas y habla de esta confabulación que dice Edgardo? ¿No tiene forma de defenderse? No, bueno, eso responde a la estrategia personal de cada imputado y de cada abogado. La doctora Kirchner tiene un gran abogado y seguramente está haciendo lo mejor que puede o lo mejor que sabe. Yo no voy a opinar sobre eso. Bueno, pero este gran abogado que usted dice, está planificando ir a verlo a Rosencrantz, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, para denunciar que ustedes no respetan las garantías constitucionales. Bueno, cada uno dice lo que o hace las articulaciones que cree que tiene a las que tiene derecho, yo no soy quién para interferir en eso. ¿Ustedes consideran que actuaron dentro de lo que marca la Constitución, dentro de lo que marca la ley? Sí, por supuesto. No, parece una pregunta con respuesta cantada, pero digo, en algún momento la Corte puede entrar a investigar esto. Bueno, no sé... Digo, si le dan pie a los... ¿Cada uno de los abogados hace los planteos que cree que tiene a los que tiene derecho o planifica sus estrategias? Sí, fiscal, acá tenemos el dictamen del juez, ¿no? Son 500 páginas, hay muchas pruebas, y básicamente se concluye ahí que hay una asociación ilícita y que Cristina es la jefa de la asociación ilícita. ¿Por qué? Bueno, por las razones que están expuestas en la resolución. Esto es la palabra del juez, es lo que el juez ha decidido y es lo que todos, de alguna manera, de algún lado, todas las partes, vamos a articular en el sentido de las cuestiones que no estemos de acuerdo. Pero, digamos, usted hizo la investigación, tomó los testimonios, ¿cuáles serían los fundamentos para...? El juez consideró, en sintonía con el régimen de instrucción, que fue la hipótesis inicial de trabajo, que existía una asociación ilícita con un mecanismo de recaudación y del cual había personas con diferentes roles dentro de la cual... Vio que Cristina Kirchner dice que pueden excavar toda la Patagonia, que no van a encontrar nada. Que no se le encuentre plata a ella, ¿no quiere decir que no sea jefa de una asociación ilícita? Obvio. O sea, ¿no es necesario encontrar bolsos en el departamento de Cristina Kirchner para decir ellas...? Bueno, hay una serie de pruebas, es abundante, un cuadro probatorio abundante que todos vamos a analizar y evaluar en un sentido o en otro, de acuerdo a las convicciones de cada uno. Lo que usted se refiere es a la aparición de físico, bueno... Claro, digamos, porque ella dice, yo no tengo nada, a mí no me pueden encontrar ni comprobar absolutamente nada. Igual las otras pruebas son suficientes para... Bueno, la refutación de eso está en la resolución del juez, claro. Estornelli, ¿usted considera, como considera Bonadio, que Cristina tiene que ir presa? Bueno, yo no podría decirlo, lo podría decirlo públicamente, digamos, esa decisión al Ministerio Público no le causa agravio, con la cual yo no voy a recurrir en ese sentido. Vio que hoy se presentó un abogado, Martínez Herrero, en el juzgado de... bueno, cayó por el sorteo de Sergio Torres y lo denunció usted por encubrimiento, porque dice que no volcó todo lo que dijo López en el acta donde se lo toma como arrepentido. Bueno, el acta de arrepentido, de un arrepentido, es una manifestación voluntaria donde se pone lo que la persona... lo que la persona tiene. De todos modos, esto fue una cuestión colateral de algo que empezó a decir, que por supuesto no era ninguna... una cuestión delictiva ni nada, una cuestión personal que él empezó a contar, pero no quiso seguir. ¿Cómo... nos podría detallar cómo es el mecanismo que usted detectó con respecto al tema de la corrupción en los cuadernos? ¿Cómo funcionaba? Bueno, esto funcionaba de diferentes maneras, de acuerdo al personaje de que se trataba y de la época también, porque en las diferentes épocas funcionó de manera distinta. Básicamente nosotros arrancamos sorprendidos sobre la prueba que aporta Oscar Centeno, que son estos cuadernos, donde se describía a lo largo de los años su actividad, que él anotaba puntillosamente, en la cual, dentro de la cual aparecían cuestiones que tenían que ver con recaudación de dinero y su posterior destino, que no era según lo que tenemos el destino final, pero era quizás el lugar de... eran lugares de copio. Bueno, a partir de ahí, se empezó a... gracias a la prueba incorporada, se llega a corroborar numerosos datos, ampliar la cuestión hacia otras cuestiones, como lo que se dice en la resolución respecto de la caracterización de la obra pública y quienes intervenían y quienes más recaudaban o velaban por la recaudación. Hay, digamos, está claro el lugar en donde se llevaban los bolsos, uno del departamento donde vive Cristina ahora y donde vivían Néstor y Cristina ahí en la calle Uncalio, Uruguay. ¿Qué otros lugares? Bueno, se mencionan lugares diferentes que hay que analizar con todo cuidado, pero hay algunas referencias sobre la Quinto Olivos y sobre la Casa de Gobierno y hay algunas menciones que tienen que ver con entregas en la vía pública, pasando de auto a auto. Doctor, hoy el abogado de Cristina Kirchner, el doctor Beraldi, dice no hay nada en la causa que justifique el desafuero de Cristina Kirchner. ¿Usted considera que hay elementos que lo justifiquen? Bueno, el elemento que lo justifica es la orden escrita de autoridad competente, a mi modo de ver las cosas. Lo que debe haber dicho el abogado debe tener que ver con que a su juicio no hay elementos de prueba para desaforar a su defendida. Y usted considera que sí. El juez ha dicho que sí, digamos, cuando yo me tenga que expedir en un sentido o en otro, lo diré. ¿Usted en ese sentido se cuida bastante? Porque recién no quiso opinar sobre la detención, sobre esto tampoco. A mí no me gusta hablar sobre responsabilidades individuales de una u otra persona en este lugar. ¿Cuánta plata se pagó de COIMAS? ¿Ustedes lo han determinado, por lo menos en este punto de investigación? Hay estimaciones que no responden al total de lo que pudo haber sido. ¿Y cuál sería esa estimación? Hay que ser cuidadosos con eso y evaluar en cada cuestión, principalmente analizando el testimonio, que no es un testimonio, no es una declaración indagatoria, pero la declaración indagatoria y el aporte que él hace como arrepentido, qué cosas pueden haber sido corroboradas por lo dicho de él y qué cosas tal vez puedan responder a una conjetura desde el lugar que él veía. Es un tema muy complejo que excede el marco de esta entrega. Pero le digo esto porque se habló de 30 millones, de 200 millones, de 700 millones, ¿cuál de todas esas cifras podría ser...? Y digamos que podría decir mucha plata. Bueno, todo hace mucha plata, ¿no? 30, 200, 700. Doctor, usted que estuvo frente a frente con los arrepentidos, ¿hay un patrón de conducta entre estos arrepentidos para arrepentirse? Por ejemplo, los empresarios que están llevando un nivel de vida espectacular y tienen miedo de estar a cárcel, los exfuncionarios porque se sintieron abandonados, ¿hay un patrón de conducta en lo que usted pudo ver? Tal vez sí, no sé si llamarlo patrón de conducta. Tampoco ninguno por ahí contaba los verdaderos móviles que lo llevaban a decir. Puede haber cuestiones que tengan que ver con despecho, pueden temores que tengan miedo que ver con las contingencias de la causa, o no solamente temores, sino en algunos casos. Recuerdo un arrepentido que frente al juez en el acto de homologación dijo, quiero decir que no solamente yo me estoy tratando de mejorar mi situación procesal, sino que además me arrepiento de esta cuestión y espero que todo esto cambie. Y lo dijo espontáneamente, digamos, sin... ¿López, por ejemplo, se sintió abandonado por Cristina, por lo que fue el gobierno kirchnerista? No sé si dijo exactamente eso. O lo que usted siente... No, pero tal vez de los que concurrieron a la fiscalía es el más parco para expresar sentimientos. Ahora, él manifestó que tenía temor, ¿no? Que en su momento no habló del tema de los bolsos, de dónde eran los bolsos del famoso convento, porque le tenía miedo a Cristina. Él explicó por qué no había hablado y menciona una serie de cuestiones por las cuales él decía que no había hablado, ¿no? Y las refiere en el acto. Digamos, en su declaración de lo que trascendió es que Cristina era vengativa, dijo. Creo que dijo algo así, pero no solamente. Él da toda una explicación de sucesos que serán, en muchos casos, en materia de investigación, sobre por qué él sentía temor. Muchas veces el temor no es porque haya sucedido algo, sino los temores surgen de la propia imaginación de cada uno. Ahora, ¿usted cree que lo que declararon ya está o que todavía a algún arrepentido se le puede sacar algo más? No, yo creo que hay una tarea por delante enorme. Creo que hay mucha gente más que tal vez esté deseosa de venir a la Fiscalía a hacer un aporte a la verdad. Y bueno, tal vez alguno que en su momento no haya dicho algo y que quiera decirlo. Ahora, ¿usted vio que, no sé si habla con el ciudadano común, el que no está metido en la justicia, o en el periodismo, o en la política, dicen, eh, todo bien, pero esto viene a los premios, digamos, de acá que se han juzgado, que vaya alguien no preso porque hay gente presa, digo, para que esto termine van a pasar años en la Argentina. Bueno, no puedo hacer... Digo, no solamente por este caso, en general, ¿no?, por los casos de corrupción. No, bueno, los casos, hay muchos casos de corrupción que han avanzado, que están avanzados, que han llegado a juicio, que están llegando a juicio. Muchas veces se demoran por distintos motivos. Muchas veces las articulaciones de las partes demoran, que son obviamente legítimas. Los procesos judiciales tienen sus tiempos y muchas veces hay muchas pruebas que hacer, muchas declaraciones que tomar, muchas cosas que analizar. Y, bueno, muchas veces llegar rápido a una sentencia no significa justicia. Doctor, nos disculpa un segundito, vamos a ir con Sergio, porque tiene algunas predicciones de, digamos, de estas 500 páginas, algunos puntos centrales, no quizás los más difundidos, porque son muy importantes. Sergio. Sí, Marcelo, vamos a contar cuánto pagó cada empresario, es decir, hubo un flujo de dinero de más de 100 millones de dólares, pero, según Bonadio da por acreditado en el fallo, 55 millones, más de 55 millones de dólares, han pagado en estos bolsos. Es una cifra estimativa, porque algunas sí se tienen precisiones de lo que han pagado en algunas ocasiones, otras no. Fijate, mirá, Jorge Neira, de Electroingeniería, por orden de Ferreira, pusieron 11 millones de dólares, según el juez. Seguimos con otros de los empresarios. Javier Sánchez Caballero, también por orden de Angelo Calcaterra, pagó más de 9 millones de dólares, es de IEXA. Están los arrepentidos, claro está. Armando Losson, es del grupo Albanesi, está en libertad, estuvo detenido, pagó más de 4 millones, 4 millones 300 mil dólares. Y Oscar Tomás, detenido, fue indagado hoy, 4 millones de dólares de Yacyretá, es la que suma que aportó. Alguien importante, Carlos Wagner, de Ezuco, y aportó un millón y medio de dólares, era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, total, 55 millones de dólares han aportado estos empresarios. Doctor, uno ve todos estos empresarios, la plata que aportaron, los funcionarios detenidos. Tomás fue el último, que se sumó hoy, cuando fue detenido, él dice, bueno, que es inocente de nada, pero estuvo prófugo. ¿Es una pieza clave? ¿Es uno chico en medio de todo esto? ¿Es alguien importante? Es una persona que ha sido convocada a prestar declaración inundatoria, se ha ordenado su detención. No me gustaría extenderme sobre este tema, porque su declaración en el día de hoy sería poco prudente hablar sobre él antes de analizar bien sus dichos, y por supuesto el juez se expida sobre su situación procesal. Doctor, de todos los testimonios, ¿cuáles serían los dos o tres que usted considera que son claves para el armado de esta asociación ilícita? ¿Cuáles aportaron más a la causa? Cada uno tuvo su aporte importante, pero hay que señalar que, por un lado, los aportes más importantes son los primeros, lo dice la ley, ¿no? Además que los primeros aportes deben ser los que más beneficios reciban, lo dice de alguna manera la ley. Obviamente que el Oscar Centeno es el más importante, y yo le doy mucho valor en lo personal a los primeros testimonios, en los primeros dichos de arrepentidos, que corroboraron que los pagos que mencionaba Centeno, las entregas de dinero que mencionaba Centeno en los cuadernos, habían sido reales, ¿no? Eso le permitió al juez comprender que estábamos frente a una prueba de una magnitud importante, y permitía darle veracidad o darle una presunción de veracidad a muchas más cosas, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de empresarios, los primeros empresarios dijeron, no, yo hice un aporte de campaña, ilegal, pero un aporte de campaña. No, no dijeron eso. Dijeron que a ellos, los que les exigían el dinero, decían eso, que es muy distinto. Esas primigenias declaraciones son importantes, son muy importantes, y después yo le podría mencionar como de gran utilidad para la causa, la de Clárez, la de Chediac y la de Wagner, ¿no? Y por supuesto la de López. Exacto. Ahora, usted mencionó a Claren, ¿no? Claren aparentemente, por lo que ha trascendido, además aportó como nueva lista de empresarios que habían hecho, digamos, pagos ilegales, no sobornos. Esos empresarios, algunos están en la causa y están acá, y están procesados, y otros no. Los que no van a ser convocados, o sea, ¿va a haber más convocatorias? Claren hizo un aporte interesante, tuvo una charla sincera conmigo, y dio un material importante para permitir seguir trabajando. ¿Y va a haber más convocatorias? Va a haber mucho trabajo sobre lo que declaró Claren, si es posible que eso derive en alguna convocatoria o declaraciones, obviamente. Doctor, quiero volver sobre el tema de los aportes de campaña que usted mencionaba. Aquellos que recibieron aporte de campaña, pueden ser dirigentes de la CAMP, o Abel Medina, que fue jefe de gabinete, o estuvo en la campaña, los que recibieron esa plata, ¿están a salvo de todo eso? Como diciendo, a mí me la dieron diciendo que era para la campaña. Eso no se lo puedo decir, porque pertenece a cuestiones que estoy trabajando, y que estoy escribiendo y analizando yo en este momento. O sea, la cambio, ellos tenían que preguntar de dónde venía la plata. En esta causa no se investiga el aporte de campaña, en esta causa se investigan entregas ilegales de dinero, y algunas explicaciones que se han dado van en ese sentido. Bueno, pero alguien es entrega ilegal de dinero, pero esa entrega ilegal de dinero se fue a la campaña. Entonces, alguno que la recibió puede decir, ah, no, a mí me dijeron que era de campaña, yo no tengo ninguna culpa. Son todas cuestiones que están por verse, y sobre las que estoy analizando en este momento, y me voy a expedir en el expediente. ¿Por qué Aval Medina, digamos, que no fue procesado, está en la lista de los procesados? ¿Por qué piensa usted? Bueno, hay algunas personas que no han sido alcanzadas por esta resolución, pero seguramente hay que resolverlo sobre su situación procesal. ¿Pasa lo mismo con algunos integrantes de la Cámpora que manejaron plata de esta para la campaña? Algunas personas, pero hay algunas personas que todavía no han declarado y que pueden tener que ver con la resolución de las situaciones procesales de quienes ya han declarado y no fue resuelta. O sea que puede haber nuevas detenciones en esta causa. No pertenece a la intimidad del juez, digamos, de lo que él está pensando, y yo no lo sé. ¿Pero puede haber nuevas detenciones en esta causa? Puede haber nuevas declaraciones. No sé, no podría yo tampoco barajarlo públicamente si es que lo pensara. Doctor, uno de los temas que, digamos, clave o que la gente plantea, yo entiendo lo que es un proceso judicial y también lo que la gente desea, que es el tema del dinero. ¿Dónde está el dinero? Porque el dinero, no sabemos cuánto, pero es mucho que se robaron. ¿Cuál es la línea de investigación? ¿Está en la Argentina? ¿Está en el exterior? Hay varias líneas, hay varias líneas de investigación que no solamente están en este expediente, sino en expedientes diferentes que están en distintos juzgados. hay, por supuesto, dinero procedente de todas estas maniobras que han sido detectados en propiedades, en obras de arte, en cuentas, algunos en efectivo, otros en el exterior, que están en diversas causas, algunas de las cuales están siendo solicitadas para ser acumuladas. Por supuesto, creemos que esto no es todo y que pueden haber más sorpresas o más hallazgos, pero que tienen que ver con líneas de investigaciones que están abiertas. Porque da la impresión que todo lo que se pagó en COIMAS no condice con lo que hay en propiedades, o sea que hay plata que parece que se fumó, ¿no? Bueno, es posible que todavía haya mucho por encontrar, claramente. No es que todo lo producido de esto está en efectivo guardado en alguna bóveda. Creo que sea así. Le quería preguntar, doctor, Cristina hizo un video, vio el día domingo, diciendo que su casa fue ocupada, y que, bueno, marcando una serie de daños que ella dijo, ahí lo estamos viendo, ¿no? ¿Usted tiene algo que decir? ¿Fue ocupado o está dentro de la lógica de la justicia? No, no lo vi el video, por lo cual no tengo nada que decir porque no sé qué dijo. Pero, nada, es un hallamiento que ordenó el juez y que fue realizado, creo que normalmente, con las prevenciones del caso. Yo, más allá de eso, no tengo comentarios para hacer. O sea, se cumplieron para usted todos los requisitos legales. Es un hallamiento más. ¿Por eso no le inquieta a usted presentaciones que se puedan hacer, digamos, que se vaya a la Corte, o que se lo denuncie a usted? ¿Usted considera que actuó dentro de la ley? Yo no estuve en el hallamiento. ¿En general, en esta causa? ¿No hubo forum shopping? Cada parte tiene el derecho de articular y de presentar esas reciclutaciones que se crea por derecho. Te veo que ellos le han apuntado al forum shopping, ¿no? Que fue elegido... Bueno, pero eso ya fue resuelto. Por eso, eso ya, ahí no se vuelve atrás, digamos. Ya está cerrado el tema. Entiendo que no, pero eso ya fue resuelto. Fiscal, ¿hay videos y audios que no se conocen, que confirman toda la investigación? No sé cuáles se conocen y cuáles no. Hay videos que han sido aportados, que corroboran datos, que abren sospechas y demás, y que ayudan a pintar el cuadro. Y que van, digamos, a profundizarse. Esto forma parte de la investigación que va a seguir. Son pruebas que van en el mismo, digamos, que están en el mismo sentido de lo que es la iniciación de la causa y las declaraciones de Centeno. Doctor Estornelli, no sé si usted habrá visto o no, pero hay muchos dirigentes géneristas que dicen que acá es la palabra de Cristina contra la palabra de funcionarios o la palabra de Cristina contra la palabra de empresarios. ¿Esa sí es una palabra contra otra palabra o no? No, 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 claramente no es así, pero le reitero, el análisis y la evaluación de las pruebas no debe hacerse públicamente, digamos. Pero, digamos, no ve argumento de peso en eso que plantean desde el kirchnerismo. Es la palabra de uno contra la palabra de dos. No, no, si son argumentos de peso, se verán. Bueno, obviamente no hay una posición definitiva porque una causa se inicia con el solo afán de la búsqueda de la verdad. No tengo nada contra nadie, ni yo en lo personal no avanzo contra personas, sino avanzo en la búsqueda de la verdad. En esa verdad aparece Juan Pedro José y bueno, veremos. Fiscal, Tornelli, una pregunta personal, ¿cómo alteró esto su vida y la de su familia? Bueno, altera un poco por el trabajo, el gran trabajo que tenemos, alteraron los horarios, tal vez un poquito las rutinas y el gran cansancio, pero no mucho más que eso. ¿Recibió amenazas? No. No, no, no. Un trabajo en tranquilidad, en libertad y espero seguir haciéndolo. ¿El juez Bonadio tampoco? No lo sé, no me lo dijo. Fiscal, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá. En instante vamos a hablar con Hugo Alcona Amón, que además sacó un reciente libro. Es muy interesante lo que plantea Hugo. Es uno de los periodistas que más ha investigado la corrupción en la Argentina, así que está acá con nosotros. ¿Cómo lo ve todo esto, Luis? ¿Cómo lo veo? Sí. Y yo este tema lo conozco, lo denunciamos allá por el 2004 cuando gobernamos la ciudad de Córdoba. La mecánica, la obra pública para el tema del financiamiento de las campañas electorales, el tema de los negocios, el tema de los bolsos, lo denunciamos a Jaime en su momento cuando claramente hacía gala y se paseaba un pequeño señor feudal a partir de recursos que obtenía de las empresas de transporte. Se lo dijimos al mismísimo presidente Néstor Kirchner. O sea, a mí no me sorprende. No, lo digo, me tomó el tiempo de leer las 554 hojas que tiene ese expediente, entré a oportunidad y te voy a decir lo que capaz que el fiscal no pueda decir por una cuestión de recusación. La prueba es contundente. La prueba es contundente. Y sí me atrevo a decir, con 30 años de abogado penalista, yo le aconsejaría a Cristina que no se defienda con discursos políticos, que se defienda claro y concretamente con el tema de la prueba. Porque me tocó ser embajador en Ecuador cuando lo vi a Jorge Glass, el vicepresidente, defenderse de igual criterio. Esta es una persecución, los grupos económicos, la prensa, pa, pim, pum, pum. Y yo decía a la embajada, le comentaba, le digo, mira, me parece que por lo que he visto, concretamente por el tema de una usina hidroeléctrica que habían hecho los Odebrecht, le dije, por lo que yo he visto, acá me parece que acá hay una prueba contundente, si el vicepresidente no se defiende con la prueba, seis años y medio lo condenaron. Igual es argumento, igual posición, igual es postura de doctor Lula. Cuando te acusan por un hecho delictivo, te tenés que defender con la prueba. Yo digo, usted, Marcelo Bonelli, un ladrón, me robó la billetera. Usted tiene que decirme, no señor, ¿dónde dice que le robé la billetera? ¿Dónde tiene la billetera? ¿Dónde está la billetera? ¿Quién vio cuando yo le robé la billetera? Después podemos discutir mil cosas, pero cuando usted tiene una imputación penal, se tiene que defender con la prueba, no con el discurso político. El discurso político sirve para adornar, sirve para lo alegato, pero concretamente por lo que yo he podido examinar, en ese expediente, y probablemente el fiscal no lo diga, y quiere que le diga más, me gustaría decirse una vez a Tornelli, pero no me correspondía, estaba usted ahí. El fiscal tiene derecho a ser inclusive más enérgico, porque es el titular de la acción pública. Yo no andaría con tantos pluritos para expresar lo que es blanco, es blanco, y decirlo con absoluta claridad, porque yo tomaría esa postura, he sido fiscal anticorrupción, tomaría una postura mucho más enérgica, como me pareciera que todo... Recién escuché algo que después seguramente me gustaría profundizar con respecto, que no le causa agravio el tema de la prisión preventiva de Cristina. El titular del Ministerio Público debería entender que eso sí es un agravio, porque es el titular de la acción pública. Leandro Santoro, ¿usted adhiere a esta tesitura de que acá hay toda una maniobra para perjudicarla a Cristina Kirchner personalmente por parte de la justicia? Yo creo que esta es una oportunidad para cerrar la grieta, y a diferencia de lo que se está tratando esta noche acá, soy de los que piensa que la causa no se lleva con seriedad. En alguna de tus preguntas, Alfaro, estaba la clave de lo que uno piensa, ¿no? Vos le preguntabas recién al fiscal si hubo o no hubo forum shopping. Yo creo que sí, como buena parte de la justicia piensa que sí lo había, porque en realidad estos señores estaban investigando la causa del gas licuado. En segundo lugar, me parece que las anomalías procesales abundan, desde el hecho de que sacaron al abogado defensor del expresidente del allanamiento a su domicilio, pasando porque mandaron a perforar toda la Patagonia con la intención de encontrar containers de dinero, que dicho sea de paso, la Ministra de Seguridad afirmó en televisión que sabía dónde estaban. Por donde quieras ir, digamos, la causa vas a encontrar anomalías procesales muy gruesas. La más importante es que, como bien dijiste vos, no se dice nada acerca de dónde está el dinero. O sea, a diferencia de lo que pasa en Brasil, donde los imputados y los imputados colaboradores dijeron cuáles eran las obras en las cuales pagaron sobreprecio, indicaron cuáles eran los bancos donde tenían la plata negra, mostraron las transferencias, como bien explicó Alconada Moon, por ejemplo, en el diario La Nación. En el caso de la Argentina, lo único que se limitaron a hacer es a decir que habían pagado coimas. Y no mostraron ni las transferencias, ni los bancos, ni dijeron en qué obras habían pagado sobreprecio, ni tampoco devolvieron el dinero. Diciendo solamente que habían pagado coimas y que la coima había subido hacia las más altas esferas del Poder Ejecutivo, quedaron en libertad. Entonces, cuando vos analizás toda la causa, te das cuenta que hay serias anomalías. Esta es una, la otra es, por ejemplo, que el principal jugador de la obra pública en la Argentina, que es el señor Roca, de la empresa Techin, directamente no aparece. La segunda es que se habla de una suerte de club de la obra pública que va del 2003 al 2015, y el apellido Macri aparece mencionado solamente tres veces, siendo que Macri, el presidente de la Nación, y su papá fueron dueños de una de las principales empresas constructoras de la Argentina entre el año 2003 y el año 2007, por lo menos, después se sospecha el rol de Calcaterra, y así podremos seguir hasta el infinito. ¿Qué creo yo? Que hay una clara intencionalidad política, que estamos desaprovechando la oportunidad de desbaratar lo que yo creo que probablemente haya sido un esquema de cartelización de la obra pública que viene de la época de la dictadura militar hasta acá, y que en lugar de aprovechar esta oportunidad para encontrar la verdad, estamos tratando de, a ver, generar una suerte de revanchismo social que está más fundado en la necesidad de venganza que en la necesidad de encontrar justicia. Bien. Le quería preguntar, está Jorge Macri, ¿no? Jorge, usted, a ver, porque un poco el kirchnerismo dice, bueno, acá el que fue inventor de todo esto fue Franco Macri. Me parece, primero, una opinión intencionada, ridícula. Acá se está investigando, hay empresarios que están investigados, que son parte de la causa. Creo que es una gran oportunidad, en eso sí coincido, es una gran oportunidad de descubrir los negocios que han habido entre, no solo entre la construcción, sino entre varios grupos empresarios y quienes han gobernado todos los años que hayan tocado, digamos. Acá hay una investigación que se limita a un lapso de tiempo porque es la prueba que se aporta y la que se está investigando en función de los cuadernos. Después hay otras muchas causas que tienen también otras raíces. Yo, la verdad que siento que es una gran oportunidad para el país. Creo que la mejor forma de achicar la grieta justamente es poniendo luz en hechos de corrupción, que para mí son claros. A mí me tocó llegar a una intendencia en la que había todavía pendientes y en ejecución, este contrato de lo que fueron el Plan Federal de Viviendas y que se habían suspendido. Bueno, sería bueno también que se empiece a investigar a todos los intendentes que firmaron planes federales de vivienda en la Argentina, porque también fue parte del mismo esquema de contratación y probablemente de corrupción. O sea, usted, digamos, ante esta tesis de Cristina, de alguna manera, de que acá hay un plan armado por Mauricio Macri, instrumentado por la justicia, ¿piensa que es un delirio eso? Sí. Es una forma de, digamos, de victimización política del marco de, como decía recién Luis Juez, de algo que se tiene que dar en el marco de los tribunales. Si a uno es acusado con prueba, tiene que ir y discutir la prueba y defenderse con prueba. La victimización pública no da solución a la problemática. ¿Y usted piensa que no, digamos, un poco lo que decía Juez, ¿por qué piensa que Cristina no va a refutar las pruebas? Estará tratando de ganar tiempo, no tendrá argumentos, estará preocupada, estará tratando de tener más información de todo lo que venga después. El fiscal recién fue bastante claro, esta es una investigación que recién empieza en un punto, de la que todavía hay mucho por venir. Así que me parece que está bueno que la justicia investigue. Lo interesante de esta realidad es que me parece que me gustaría mirarla a otro lugar. Yo no me imagino que todo esto hubiera comenzado si el presidente hubiera sido Scioli, el vicepresidente Zannini, el gobernador de la provincia, Aníbal Fernández. Me parece que López no hubiera tenido el problema de dónde dejar los bolsos porque hubiera sabido dónde llevarlos. Me parece que hay una realidad acá de una luz que se pone sobre todo esto que tiene que ver con un cambio político, con una justicia que está investigando, si lo hizo antes o por qué no lo hizo, lo deberá responder la justicia. Pero lo cierto es que hoy hay libertad para que la justicia investigue y esto me parece que es buenísimo para el país. Da la impresión que la política dio un paso atrás en esto, como diciendo a nosotros, no nos investiguen, gobernadores, intendentes. Es cierto, hubo siempre una cartelización de la obra pública aquí en la Argentina. Pero es como que en esto dicen, arréglense con los exfuncionarios de Cristina y con los empresarios. Me parece que esta es una investigación, lo dijo recién el fiscal, que recién empieza. Pero si me permitís, en Córdoba hay una causa que involucra un mecanismo a un grupo de intendentes muy importante, un organismo creado por el Estado que en la causa de los cuadernos Néstor sugería que había que hacer lo que en Córdoba se había hecho a partir de la carterización de un puñado de... Digámoslo con toda claridad, para que no eludamos la responsabilidad. Vos tenías adhesión al proyecto político, tenías cordón cuneta, tenías pavimento, tenías cloacas, tenías desagüe, tenías agua. Esto era así y te decían qué empresa tenía que hacerlo. Hay una causa que está elevada a juicio en los tribunales laborales en Córdoba, donde también está la ruta del dinero, donde está el Banco Nación como órgano donde se monetizaban los cheques. Hay imputados, hay intendentes. Ahora vamos a seguir. Yo también. Yo creo lo siguiente. Creo que está claro que hubo un sistema de corrupción a través de la obra pública. No es que un funcionario suelto, sino que ha habido un sistema y que hay de los dos lados, funcionarios y empresarios. Al comienzo de la causa me daba cosa esto del arrepentido light. El que iba decía que había pagado una coima y salía. Parece que ahora van a estar procesados los empresarios. Creo que es un avance. Yo esto lo pienso para adelante. El pibe que hoy está estudiando ciencia política o gestión pública o está pensando en ser funcionario para adelante. Si esto sale bien, si realmente hay una condena real, cualquiera que quiera ser funcionario en el próximo tiempo, que quiera ser gestor público, va a ver que la cosa funciona. Ojalá funcione, la verdad que de entrada no le tenía mucha fe a lo que pasaba con los empresarios, tal vez pueda ser. Lo que es evidente es que hubo un sistema de corrupción y no cae suelta. Yo creo que justamente es al revés. Los empresarios están gozando... Los empresarios que se asumieron como corruptos, en su gran mayoría están en libertad. Yo presenté como legislador de la ciudad una ley para pedirle al gobierno de la ciudad que se abstenga de contratar a aquellos empresarios que se reconocen corruptos. Y te pongo un caso, el caso de Roggio. Roggio administra el subte de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora en noviembre se quiere presentar nuevamente a la licitación para seguir manejándolo por 15 años más. El subte es caro, se viaja mal, no hay inversiones, el pliego ni siquiera los obliga a los empresarios a hacer inversiones. ¿Qué pasó con la ley que presentamos desde Unidad Ciudadana, desde mi autoría? Directamente no se trató. Entonces, ¿cómo es? ¿Quiénes son los que defienden a los corruptos? Porque, discúlpeme, el cohecho requiere una parte activa y una parte pasiva. Ahora vamos a volver. Ahora vamos a seguir. Estamos hablando con el conocimiento absoluto del artículo 41 Ter, que habla del tema. Van a estar todos procesados y van a tener la pena del delito tentado. Digo, para que hablemos con la idea. Ahora vamos a seguir. Vamos a hablar con Hugo Alconada Mon. Me quedo en este lado. ¿Yo voy para allá? Estoy con el pie. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo andás? Bueno, autor de La raíz. Anda muy bien el libro. Acá está. La raíz de todos los males. Yo me voy para acá, para la punta. Vos acá describís, digamos, vas más allá de todo esto, obviamente, que tiene que ver, básicamente, Hugo, con que hay todo un sistema de corrupción en la Argentina. O sea, que vas más allá de los cuadernos y de esta investigación. Y que todos los sectores están involucrados. Sí, por supuesto que sin caer en generalizaciones. Todos son partícipes. Es decir, lo que planteó es que hay un esquema de fondo estructural que involucra a jueces, políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, dueños de medios. La SIDE. La SIDE que, por ejemplo, se ha puesto a ubicar puntual, por ejemplo, departamentos sobre la avenida Córdoba y que en los últimos años llevaban incluso a camaristas para filmarlos con prostitutas VIP, filmarlos y extorsionarlos. O firmás esta resolución o sale el video. Ahora, Hugo, ¿vos pensás que todo este sistema se acabó a raíz de esto de los cuadernos o que es una cuestión que pasa uno y la Argentina volverá a la cartelización de la obra pública, a la corrupción con funcionarios, empresarios, intendentes, gobernadores? Creo que esa es una pregunta abierta, Edgardo, y que dependerá a su vez de si a un problema sistémico se le da una respuesta sistémica. Entonces tenés que potenciar los organismos de control para que controlen. Entonces, si tenés una defensoría del pueblo de la nación que no tiene al número uno, al número dos, al número tres, si tenés una oficina anticorrupción que le falta presupuesto y depende del Poder Ejecutivo, si tenés una SIGEN que todavía le falta potenciar, ejemplos, lo mismo con el Consejo de la Magistratura, con los jueces, los fiscales, porque además en estos casos vos no necesitás, por ejemplo, que todo Comodoro Pi te responda. Es como cuando vos tenés un dolor en un brazo. Un buen acupunturista, si sabe dónde insertar dos o tres agujas, vos necesitás dos o tres hollarbides y bloqueaste Comodoro Pi. Si los pones en los lugares correctos, ya estás. Entonces, aquí lo que tenemos es un problema de fondo que necesita una corrección de fondo. Es, por ejemplo, el primer capítulo que yo hablo de financiamiento electoral. Si vos tenés que para poder competir por la presidencia necesitas fortunas que a su vez no podés declarar ante la justicia electoral, porque no podés acceder a determinados fondos si no vas a los empresarios. Las empresas algunas no pueden aportar. Entonces hoy tenés que, por ejemplo, en la causa de Cuaderno de la Corrupción, hay muchos de los empresarios que aportaron dinero a Mauricio Macri, a Daniel Scioli y a Sergio Massa. Es que históricamente la política se financió con la obra pública en la Argentina. Entre otros aspectos, sí. Entonces tenés la obra pública, los proveedores del Estado, los contratistas. Tenés múltiples aristas, porque al mismo tiempo tenés algunos, si querés, huecos o lagunas. Todos sabemos, vos y vos y yo, que el año que viene vamos a estar hablando sobre el riesgo, por ejemplo, del robo de boletas electorales. Lo sabemos los tres, ya vamos a hablar de la importancia de los fiscales. Ya hablamos varias elecciones. Y bueno, y sabemos que lo vamos a volver a hacer en 2019. Entonces, al final, sí sabemos que tenemos un problema y podemos preguntarle a quien sea que sepa de aportes de campaña y gestión de una campaña electoral, te van a decir, uno de los principales problemas es el robo de las boletas electorales, que lleva, a su vez, a tener que contratar, a convocar a fiscales. Y al mismo tiempo, el otro rubro, que es uno de los rubros más caros de las campañas electorales, es la compra de periodistas. Y esto lo saben todos los candidatos. Si además, a ver, ¿qué nos dirían ahora los que nos están viendo si nosotros decimos que durante las últimas campañas vos tenías distintos candidatos que se financian entre sí y se potencian, supongamos, Mauricio Macri, el equipo de Mauricio Macri, financiando parte de la campaña de Massa para que a su vez Massa le muerda votos a Scioli. Y Scioli, el equipo de Scioli, que a su vez intentó financiar a Margarita Stolbizer porque a su vez le mordía votos a Macri. Así funciona la realidad. Hugo, y con respecto a, digamos, recién lo hablábamos en la mesa, el tema de los empresarios, estos arrepentidos. Que además, bueno, Stornet dijo, no, al principio todo el mundo, pero al principio era una versión, la primera versión, yo hice aportes como ilegales porque era un delito menor, y después apareció Wagner y ahí cambió un poco todo. Esto de que estén todos libres, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo evaluás? A ver, depende caso por caso. Hay casos que es realmente llamativo la posición de los empresarios. Ejemplo puntual, Carlos Wagner, por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, 2004-2012. Va al juzgado 11 de Claudio Bonadio en el piso 4 de Comodoro Pi y él admite que fue uno de los articuladores de la carterización, uno de los interlocutores de Julio De Vido para coordinar las coimas y que además cartelizaba y coordinaba quién iba a ganar quién. Y habló de los porcentajes. Juzgado 11, piso 4, Comodoro Pi. 50 metros de ahí, en el mismo piso, en el juzgado 8, que es el de Marcelo Martínez de Giorgi, cuando tiene que declarar en la causa de Odebrecht, en la cual le preguntan, ¿usted cartelizó? ¿Usted fue uno de los interlocutores? ¿Usted fue el que le planteó a Odebrecht cómo tenía que pagar? ¿A quién tenía que pagar? No. Es decir, en el espacio de 50 metros cambió su versión. Entonces, por supuesto, él puede estar esperando que quizás nunca llegue la información de Brasil, entonces, ¿para qué me voy a autoincriminar? Me creo que eso. Decime, Odebrecht para vos, da la impresión que en medio de todo esto, Odebrecht parece haber quedado a un costado, a veces no ser tan importante como esto. Sí, porque además es complementario. Entonces, el fiscal Stornelí hoy planteaba que no solamente hay palabras, ¿sí? Y lo que se puede observar ahí es justamente cómo coinciden las investigaciones de Cuaderno de la Corrupción y Odebrecht. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos brasileños que en Brasil dijeron, nosotros el interlocutor válido era Wagner, Cuaderno de la Corrupción, ya Wagner lo dice, sí, fui yo. Primero. Segundo, que en Cuaderno de la Corrupción aparece Centeno anotando incluso pagos de Jorge Rodríguez, el Corcho Rodríguez. En Brasil dicen Corcho Rodríguez. Incluso estaba en un momento había una duda de por qué hubo un parate entre la muerte de Néstor Kirchner hasta que vuelve a escribir Centeno, que hay un par de años que no escribe. Y tenés que incluso Wagner ha dicho en la causa de Cuaderno de la Corrupción, sí, durante años cuando se murió Néstor todos nos quedamos quietos a esperar a ver si valía la pena seguir pagando sobornos o ya no. Y tenés otra vez ejecutivos en Brasil que te dicen, no, cuando nosotros vimos que se murió Néstor pisamos el freno y nos pusimos a esperar y hasta que no nos vinieron a buscar a decir, no, no, tenés que volver a pagar y cuando ves las fechas coinciden. 2010 que se murió, 2013 que arrancan otra vez. Vos seguiste mucho el tema Odebrecht y varias veces nos planteamos acá, ¿no? Marcelo Odebrecht declaró, creo que fue a final del 2016 en Estados Unidos dijo, en 12 países pagamos coima y ahí estaba Argentina. De esos 12 países 9 hicieron acuerdos con Odebrecht y de hecho hay muchos expresidentes importantes primer ministro y todo eso presos por eso en Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana. Hubo tres países que nos hicieron acuerdos. Creo que Angola, Venezuela y Argentina. ¿Por qué acá nos hicieron acuerdos? ¿Hubo alguna intención de, mirá, a ver, patiemos esto a la tribuna? Vamos a dos partes. La primera es, esto es como cuando vos tenés 12 edificios contiguos pero que no están exactamente iguales en los pisos. Entonces, si vos volteás una pared no es que podés caminar libremente hacia el otro lado. Vos tenés a Brasil en un determinado nivel y la Argentina en otro nivel y esa diferencia de altura tenés que solucionar de algún modo, tenés que poner un ascensor o tenés que poner escalones o lo que sea. Lo que están buscando desde el lado argentino dicen es cómo lograr hacer este puente entre un edificio y el otro. El edificio legal brasileño al edificio legal argentino. Si es cierto es lo que vos decís que es hay información que está disponible en Brasil desde el primero de junio de 2017 es decir, ya se van a cumplir un año y cuatro meses y se quedan durmiendo allá. O sea que hay gente que no le conviene que todo lo de Odebrecht se sepa acá. Por supuesto, porque además estamos hablando de problemas sistémicos. ¿Por qué? Porque también lo que ha planteado Odebrecht es en parte lo que también se está empezando a ver en cuadernos. Es decir, no es solamente que Odebrecht dice yo tuve que pagar en la Argentina. Si no es número uno que vinieron y me dijeron si querés ganar contratos en Argentina te tenés que asociar con empresas argentinas. Número uno. Número dos te vamos a decir con qué empresas y entonces empiezan a decirle te vas a tener que asociar con A, B y C. Tercero que además vas a pagar el monto que nosotros te digamos y a quienes nosotros te digamos. Entonces ves que en definitiva los casos en los cuales Odebrecht ha dicho yo pagué sobornos en la Argentina no solamente afectan a la Argentina sino que te involucran empresas argentinas empresarios argentinos exfuncionarios argentinos y Odebrecht además lo que ha dicho en Brasil es nosotros pagamos por proyectos de obra pública aportes de campaña y gestos de buena voluntad. Y cuando preguntás en Brasil qué significa gestos de buena voluntad que es lo que ellos engloban en Caixa 2 es sobres a políticos a empresarios y a periodistas. Entonces hay muchos que prefieren decir paremos la pelota y lo mismo está pasando un punto muy bueno que remarcaste a vos antes Marcelo que es hay empresarios funcionarios actuales en provincias y como dice Jorge en municipios que no quieren que esto se investigue. Hay legisladores que en este momento se están llamando a tribunales diciendo paren la pelota. Ejemplo vos marcaste también allí era ¿y dónde está el dinero? Entendido en el doble eje es el dinero que se pagó ¿dónde está? y eso está en todos lados en todas las variantes esto está en propiedades acordate Marcelo que cuando nosotros hicimos una investigación con nuestra corresponsal en Santa Cruz Mariel Arias nosotros solamente peinamos los registros de la propiedad inmueble de Santa Cruz provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires y solo entre Lázaro Baez su familia directa y sus empresas directas nosotros encontramos que ellos controlaban el equivalente a la superficie de 23 capitales federales y nosotros no revisamos otras provincias o sea que si él es el dueño de la mitad de Neuquén no lo sé entonces primero tierras segundo tenés automóviles solo Lázaro Baez preguntan a cualquiera en Río Gallegos era el dueño de lo que se denomina en Río Gallegos la flota negra que son Audi Porsche Mercedes todo negro tercero camiones ¿cuánto vale cada camión? solo una empresa de Lázaro tiene mil camiones cuarto joyas joyas vos tenés relojes que valen dos millones de dólares si tenés señores como Huberti que tiene 50 relojes cinco tenés además acciones nosotros estamos investigando ahora empresas que nosotros tenemos la sospecha que en parte de las acciones son de ellos de hecho si tenemos a Pescarmona diciendo que le pidieron las acciones de IMSA es el único empresario y lo que pasa que llega en el tema del lavado de dinero llega un momento que ya no es Hollywood Netflix todo esto que ya no tenés manera de comprar cosas que tenés el efectivo no podés usarlo en nada nosotros el otro día con Diego Cabot hablando en el diario nos sentamos uno al lado del otro y estamos todo el tiempo intercambiando información nosotros decíamos acá en Argentina a Frank Underwood se lo comen crudo ahora a ver porque además todavía me podría seguir porque decís después tenés el dinero físico a ver por qué o sea esta idea del dinero físico el dinero guardado vos pensás que existe o es dinero que se fue vía sistema bancario Marcelo si los monos en Rosario está verificado que han alquilado departamentos y han contratado chicos menores de edad con armamento pesado a controlar esos departamentos en medio de la ciudad de Rosario si lo hicieron los monos no lo van a hacer profesionales de esto acá en la ciudad de Buenos Aires o sea que en vez de buscar dinero enterrado digamos vamos a convenir que lo de Patricia Burri lo último fue un paso en falso por lo menos para ponerlo a ser delicado pero quizás hay que buscar departamentos lugares donde hay que buscar de todo hay que buscar como planteó Clarence Clarence planteó sabe la cantidad de testaferros lo dijo así la cantidad de testaferros que el día que se murió Néstor si hicieron millonarios anda a reclamarles hay algunos que están viviendo en el exterior algo parecido a lo que le pasó a Menem también por supuesto y del mismo modo también tenés toda la operatoria offshore una operatoria offshore que en realidad es inconmensurable más de una vez a mí me han planteado ¿por qué no publicaste todo lo que hay de Panama Papers? ¿por qué no sabemos qué hay? ¿por qué digo esto? por ejemplo hay un caso de una mujer panameña que figura en 15.000 sociedades offshore puede ser que esa mujer como surgen los registros que haya cobrado 50 dólares por poner la firma en cada una de esas sociedades? sí podría llegar a ser entonces que esas 15.000 sociedades pertenezcan vamos a sacarlo de la Argentina al Chapo Guzmán las 15.000 o a la familia Osama Bin Laden y puede ser pero no lo sé o puede ser que esas 15.000 sociedades sean a su vez de 15.000 argentinos que a su vez están vinculados a los gobiernos de los últimos 50 años de la Argentina y puede ser pero si no tenemos ningún dato sobre esta mujer panameña y te estoy dando solo un ejemplo de una mujer en Panamá vinculada a un solo estudio jurídico que es el de Mossack Fonseca imaginate todo lo demás si solo Lázaro vuelvo a Lázaro porque es un caso paradigmático solo Lázaro le hemos encontrado en definitiva operatorios offshore en Bahamas Seychelles Liechtenstein Suiza y Dubái solo una persona cinco paraísos ahora Hugo todo esto sacude causas anteriores yo recuerdo el caso de Scans porque me lo tocó investigar que Néstor Kirchner se enojaba conmigo decía pero no te das cuenta que es entre privado que no tenemos nada que ver digamos todo esto que está pasando de la terra viva todas esas causas si te doy otro ejemplo ese es muy bueno te doy otro Edgardo el caso Antonini si en definitiva el caso Antonini teníamos que había sido en teoría solamente el caso de un gordo venezolano empresario que había venido con una supuesta valija que en teoría era de él y él decían mira no es Eduberti y ahora tenemos que Eduberti dice si si y el chofer de Eduberti también diciendo si si ese vuelo esa valija y más valijas que cuando nosotros lo revelamos cuando nosotros lo revelamos en el 2012 nos decían nos trataron de desmentir nosotros afirmamos número uno que en ese vuelo había otros 4.2 millones de dólares que si pasaron los controles y número dos que hubo otros 42 vuelos que también entraron de similares características es decir los mismos personajes el mismo tipo de vuelos con los mismos aviones en fechas o dinámicas similares ahora tenemos que Uberti y su chofer están confirmándolo y te voy dando un solo ejemplo o sea podemos hacer ramificaciones de otros expedientes que si vos tenés ahora múltiples expedientes que hay que ver que va a pasar mencionaste uno Skanska Hugo al haber tú una raíz una raíz de corrupción que está involucrado tantas personas ¿hay posibilidad de esto combatirlo o es algo con el cual la sociedad tiene que convivir? no yo soy cautamente optimista y que quiero decir con eso que si tenés a los beneficiarios del sistema que controlan el sistema ¿cómo vas a cambiar el sistema que los beneficia? parece un trabalengua pero en definitiva si vos tenés alguno de los jugadores mencioné antes tenés legisladores nacionales llamando ahora a Comodoro Pi paren la pelota en el caso Chicone y en el caso de Cuaderno de la Corrupción si esos mismos son los legisladores que después tienen que aprobarte por ejemplo la ley de extinción del dominio o te sacaron una ley del arrepentido que no le dieron toda la potencia que tiene que tener comparado con las herramientas que tienen los fiscales en Estados Unidos para el Pliaburgen o lo que tienen los brasileños para la delación premiada es como si querés comparar como si fuera en Brasil y en Estados Unidos tienen un Mercedes Benz y acá tienen un Renault 12 funciona así te va a llegar a destino sí pero vas a ir más lento con menos potencia por eso te decía hay mucha gente sucia en todo esto en general no lo dudes que están operando ahora ejemplo los banqueros porque tienen que seguir viviendo ejemplo puntual Edgardo si vos tenés Edgardo Clánez agarró y dijo es singular lo que ha planteado sí el que me dio los billetes de 500 horas euros es un señor que se llama Balarino y además hubo algunas cooperativas mutuales bancos y demás y en particular el banco finanzor lo que te está diciendo es nada te está tratando de estúpido ¿por qué? porque Balarino está quebrado no tiene espaldas para proveer euros y dólares para cubrir los 50 y pico de millones de dólares que planteaba Sergio Farella dos no menciona por su nombre a ninguna mutual ninguna cooperativa a ningún banco y el único banco que menciona por nombre es el finanzor Edgardo Marcelo el finanzor quebró con lo cual si lo vas a buscar ¿qué vas a encontrar? seguro Hugo gracias gracias buenas noches hacemos una brevísima pausa después viene el debate hay más información y viene la bomba es muy muy breve enseguida volvemos bueno ahí está la bomba no está bien oculta pero bueno ahí está ojo la podemos ver está atrás mío ahí está tenés cuidado Edgardo ahí está la bomba ya estoy completamente resignada no tratando de ver la bomba el monitor a ver la bomba ¿se acuerdan que en el medio de la crisis se armó la gran mesa política del gobierno los tipos que iban a cocinar todas las decisiones estaba Viral Larreta Viral Larreta Quintana Lopetegui Los ojos y la inteligencia de Macri Marcos Peña Carlos Grosso y Durán Barba y Durán Barba cada vez que vamos a tomar alguna decisión nos reunimos bueno implosionó como la bomba no hay más después de la de ese fatídico fin de semana donde hubo internas y cosas realmente increíbles como el hecho de que había un nuevo ministro de economía pero no había que había un nuevo canciller pero no había bueno después de eso Macri decidió desactivarlo va a mantener reuniones pero como mesa y además como un gesto para los radicales y la coalición cívica porque viste que esté Grosso y que esté Durán Barba y que no esté ni un radical ni la coalición cívica bueno parece que se desactivó va a haber reuniones no hay que no va a haber reuniones pero no con esa institucionalidad es una fija igual dale tiempo que no muy lejos de estar a esta hora dando la bomba con la nueva mesa con la nueva mesa bueno todo depende de como marchen las cosas viste como es la cosa pero después de ese fin de semana parece que Macri dijo basta de estas reuniones además hay todo una interna ahí viste entre Rodríguez Larreta Marcos Peña María Eugenia Vidal que por ahora no está resuelta así que puede ser que en 15 días hagamos la bomba inversa bueno nos metemos en el tema de la pobreza con Marina que ha estado investigando el tema porque es muy simple la ecuación aumentan los precios hay más inflación aumentan los precios el costo de la canasta familiar es mayor y por lo tanto la que mide la pobreza y la que mide la indigencia genera más pobres y más indigentes pero es de cajón con esto nos peleamos con el gobierno kirchnerista pero pasa lo mismo ahora te sube y tenés más pobres y más indigentes hoy es 19 bueno ya empezamos casi el 20 el 27 se da el dato oficial del INDEC y todo indicaría que va a ser un dato que lamentablemente va a recuperar todo el terreno que se había ganado a fin del año pasado o sea que había bajado de 28 a 25 de 30 a 25 y que ahora estaríamos arriba nuevamente de 30 o sea que es un dato Marina clave en el cual además Macri dijo mi gobierno lo juzgan por eso este es además uno de los puntos no solo los niveles de pobreza sino que además el propio gobierno el propio Mauricio Macri puso la vara en este punto y no le va a ir bien ya está claro que los números de este año no van a ser positivos estuvimos recorriendo estuvimos hablando incluso con la gente del observatorio de la deuda social de la UCA que venían siendo la medición alternativa por decirlo de alguna manera en los tiempos más nulos del INDEC vamos a hablar de números pero antes de hablar de números vamos a hablar de imágenes vamos a dimensionar todo esto lo que están viendo es la Villa Itatí esto es en la zona de Quilmes es una villa de 70.000 habitantes pero es apenas una emergente hablábamos con la gente una de las villas que hay en toda la región metropolitana ¿vos sabés cuántas villas hay aproximadamente en todo el país más de 4.000 más de 4.400 asentamientos un relevamiento dice que ahí viven un millón de familias esto quiere decir un promedio de 4 millones de personas esto que estamos viendo es en capital la Villa 1-11-14 es ahí en la zona del Bajo Flores una villa que ha tenido un crecimiento muy importante que tiene distintas partes además hace dos semanas solamente estuvimos nosotros ahí en la entrada de la Villa en uno de los comedores la misma semana en la que Mauricio Macri había hablado de refuerzos a los comedores porque lo decía claramente las mujeres que manejaban este comedor estaban recibiendo más gente esto es de lo que hablamos cuando hablamos de pobreza salimos a hablar de números yo quiero yo quiero y acepto ser evaluado por si pudimos o no reducir la pobreza se advirtió que probablemente el nuevo índice de pobreza de este año de superior al de los últimos años ¿por qué? a fin del año pasado vino una primera devaluación y con ya un efecto inflacionario que estaba retrayendo el poder adquisitivo de los sectores informales la devaluación continuó en el segundo trimestre la inflación continuó también continuó y bueno vinieron dos grandes bombas en materia de devaluación y con efectos recesivos y de estancamiento que están siendo hoy vigentes o están hoy incrementándose y que por lo tanto el impacto en materia de pobreza ya no sería solamente que perdimos algún punto con respecto a lo que había ocurrido el año pasado sino que efectivamente estamos ante un momento en donde inflación falta de empleo estancamiento más allá de la ayuda social que está llevando delante del gobierno va a generar un efecto de caída de los sectores medios hacia la pobreza el actual gobierno está llevando adelante una política de incremento o de refuerzo tanto alimentario como en los programas de transferencia de ingresos que esto va a ayudar eventualmente a que no aumente sustantiva o significativamente la indigencia estamos lejos de la crisis de 2001 2002 la pobreza bueno llegaba casi con la nueva canasta a casi el 80% de la población en situación de pobreza más de 20% en situación casi 30% en situación de indigencia con la nueva canasta ¿cuál es hoy la principal preocupación que encuentran ustedes cuando van a medir esto? no, la plata no alcanza es decir el principio efectivamente la inflación hace que el presupuesto familiar se vea diezmado por los aumentos de precios y también por el componente de las tarifas públicas tampoco hay un clima explosivo hay un clima así de diría que de sufrimiento de sufrimiento económico que se expresa también en términos psicológicos en términos de malestar de falta de proyectos sociales de futuro de sentimiento de que el contexto abruma y uno no tiene respuesta frente a esto la situación no está fácil sin duda que la inflación es uno de los impuestos más regresivos y que más pagan los sectores populares entonces uno de los temas que iba a mejorar y que venía mejorando que era inflación hoy está bueno peor que nunca entonces eso recruece y afecta de manera potenciada a los sectores populares ¿ves un crecimiento en la cantidad de gente que está viviendo en estos barrios de emergencia? y si se densifican digamos los barrios hay más gente viviendo en asentamientos ni que hablar de la dificultad de acceso a un trabajo formal o de ingresos pero hay todo un hábitat que solamente hay por una minoría de acceder formalmente incluso hoy los sectores medios y altos tienen dificultades para alquilar bueno se está discutiendo de todo el tema de alquilares porque también afecta a otros sectores pero los sectores populares no están ni en esa discusión la única forma que tienen de evitar es o si hay espacio en el terreno los padres se van atrás o si no van y amplían el barrio en un nuevo lote y así va creciendo tres cuartas partes de los asentamientos crecen así de manera hormiga bien lo decíamos el jueves 27 se va a dar a conocer la cifra oficial de pobreza es del primer semestre del 2018 que no tiene todavía este último coletazo de inflación y de evaluación las predicciones de los privados es que el segundo semestre va a ser aún peor en materia de pobreza bien gracias Marina Jorge Macri el tema de la pobreza afecta a todo el país pero golpea con mucha fuerza en el conurbano Buenerencio donde están ustedes los intendentes si golpea mucho por eso es muy importante las medidas que anunció la gobernadora la ampliación y aumento de la UAH pero planes como el más vida la garantía de tener más acceso como intendente a la posibilidad de tener más alimentos la copa de leche el sistema SAE el sistema de alimentación en los comedores escolares de los cuales muchos intendentes hoy somos parte y estamos articulándolo sin ninguna duda la inflación va a generar un aumento de los índices de pobreza lo que tenemos que garantizar es la llegada de alimentos a los sectores más vulnerables y también ponernos muy proactivos yo creo que ahí tenemos una tarea fundamental los intendentes para ayudar a los sectores de clase media y media baja comerciantes gente que levanta una persiana da empleo en Vicente López lo estamos haciendo eliminación de tasas de actividad para más de 4.000 comercios ¿cuál es el clima social que hay en el conurbano? preocupación angustia creo que se describía muy bien ahí hay gente que la está pasando mal y ahí tenemos que estar pero tenemos que estar con medidas concretas yo insisto creo que la empatía es buena el reconocimiento es valioso a mí me importa y me interesa lo que está haciendo el gobierno de la provincia también desde Nación tener más acceso y trabajar con todos los intendentes todos los intendentes de todos los sectores políticos están siendo convocados a ayudar en esto insisto me parece central que nos pongamos activos los intendentes en ver cómo ayudamos a que una familia de clase media pueda sostener la escolaría de sus hijos becas a chicos estudiantes estamos por anunciar un plan en ese sentido en Vicente López hay chicos que van a escuelas parroquiales a lo que llamamos privaditas que son asociaciones de padres que hacen un gran esfuerzo por darle educación a sus padres tenemos que ayudarlos con becas también a esos sectores le quería preguntar a Daniela Rojo bueno usted es un especialista y esto lo estuvo advirtiendo hace mucho tiempo el año pasado incluso la cosa venía un poco mejor está claro hay cosas que ya están claras cuando termine el gobierno de Macri va a haber más pobreza más desocupación y más desigualdad de cuando comenzó eso ya está claro porque el INDEC va a marcar los datos al 30 de junio hoy hay más pobreza que el 30 de junio porque se dispararon todo el precio de los alimentos está claro que este semestre va a ser brutal tenemos un problema ahí para mí la caída social solo se puede tener si se controlan se regulan se congelan el precio de los alimentos la primera política social que diría casi la única que debería ser el gobierno hoy para arrancar es congelar el precio de los alimentos si no se para el aumento de los alimentos la caída social no se detiene por más que haya ayuda no, ¿qué es la ayuda? asignación universal por hijo 1200 pesos de refuerzo para septiembre y 1500 para diciembre está bien pero está claro que está lejísimo ¿qué pasa en los comedores escolares? los chicos estaban comiendo por 19 pesos en la provincia de Buenos Aires la gobernadora hizo un aumento del 15% 2 pesos con 80 aumentó 2 pesos con 80 reconozco el esfuerzo han volcado 5000 pesos por comedor pero 5000 pesos para un comedor en un mes es más o menos como darle 100 pesos a una persona que está mal le va a tirar un poquito pero en el mes se le desacomoda ¿qué quiero decir? la cosa está muy complicada de verdad realmente está complicada hay más gente en los comedores pero no es que hay más gente hay gente grande en los comedores comunitarios se quedan a comer los chicos del comedor escolar y los que no también y entonces la directora tiene lo que puede la cocinera hace lo que puede los sectores medios perdieron tienen 25% de aumento con suerte de salario y 45% de inflación los sectores medios son lo único que derraman en la Argentina si yo ando bien de plata y se me rompe la cortina en mi casa llamo a alguien si no me pongo a arreglarla yo debajo del sectores medios están la gente que hace changas gasista, plomero la persona que cose ropa en su casa esa gente gana menos plata que el año pasado el año pasado trabajaba 5 veces por semana ahora ha trabajado le entra menos y todo le sale más caro y los planes sociales dejaron de ser colchón 1.600 pesos la asignación por hijo 5.500 pesos una cooperativa de trabajo lo que quiero decir es que hay que hacer muchas medidas para mí la contracara de todo esto es el sobreendeudamiento de la familia que las familias se endeudan pateando en cuotas yendo a la financiera de esquina al 180% anual o yendo al que vende droga que tiene billetes y da crédito de todo esto que estoy escribiendo hay un punto clave y yo espero que el gobierno lo tome de verdad hay que congelar el precio de los alimentos si no no hay manera ¿Se puede congelar? Volver al tema del sistema de compilamiento Daniel esto es un especialista que vamos a tener que tomar una medida y que vamos a tener que tomar este tema con una mirada distinta a la que estamos llevando adelante yo no tengo ninguna duda esto que plantea Jorge yo lo veo en Córdoba a mí me tocó gobernar la ciudad de Córdoba y hoy veo el crecimiento del conurbano de la ciudad de Córdoba los sectores más paupérrimos muy parecidos a los que me tocó cuando fui intendente en el 2003 el crecimiento de sectores urbanos marginales Daniel me acompañó a recorrer en alguna época allá por allá por el 2011 cuando me dio una mano generosamente para la candidatura de gobernador una realidad y creo que vamos a tener que ser muy inteligentes y vamos a tener que ser para articular medidas que aunque no tengan que ver con lo que hemos planteado pero que pongan un parate porque el tema de los precios por ejemplo el tema de la canasta se ha disparado de manera increíble el tema de los supermercadistas casi que no tienen control siguen remarcando como quisieran tener ganancia como si tuviéramos una economía absolutamente estable yo digo que vamos a tener que ser muy artesanales en cómo resolver ese problema porque la angustia le importa a ver Macri quiere decir algo y después un solo agregado o corrección a lo que planteaba Daniel es cierto que acabamos de aumentar en provincia de Buenos Aires 15% el SAE pero ya había aumentado un 15% a principio del año con lo cual estamos empatando la inflación acumulada hasta este momento no es cierto que se está estirando sin recursos las dietas eso es real pero es un tema de plata o sea pasó a ser de 22 los chicos están comiendo por menos de 23 pesos hoy la dieta es mucho mejor que la que había cuando Scioli era gobernador y vos fuiste ministro de desarrollo social no por mí sino porque se quedan más chicos no es un problema solo de más chicos es un problema de calidad alimentaria la porción de armaron una dieta mejor eso es objetivo eso es real pero la plata no alcanza de verdad pero yo estoy a cargo de un SAE en Vicente López podemos ir cuando quieras a uno de los comedores vas a ver que la cuota alcanza la dieta se da y no hay raciones que no se entreguen eso es un dato objetivo necesario a mí me parece que si la principal política pública que tiene el gobierno para pelear contra la pobreza es aumentar las raciones en los comedores escolares estamos en un problema enorme aumentando las raciones de comida en los comedores escolares contenece en todo caso un sector de la indigencia pero el problema de la pobreza es la política económica y el objetivo de la política económica es pulverizar salarios pulverizar jubilaciones bajar el gasto público y generar más plata para pagar la duda externa entonces si esto no lo tenemos en el centro del debate se nos va a perder ¿sabes por qué Marcelo? porque nosotros venimos advirtiendo que esto iba a suceder hace por lo menos dos años tal vez un poco más porque ya sabíamos lo que pensaba esta gente en materia económica y si vos lo que haces es provocas un shock que te genera una recesión subís las tasas de interés al 60% rompés la cadena de pago destruís la industria destruís los comercios aumentás los servicios públicos generás una inflación de costos dejás que el tipo de cambio te lo fije el mercado generás una inflación además por el tipo de cambio no controlás las principales variables le dejás el negocio de las eléctricas y de las energéticas a tus amigos y que fijen salarios perdón que fijen tarifas en dólares cuando la gente cobra en pesos y agarrás a las retenciones por ejemplo y las transformás de dólares a pesos y entonces vos le cobras retenciones en pesos a los que generan dólares y le cobras tarifas en dólares a los que cobramos en pesos es obvio que esto iba a pasar entonces el corazón perdóname termino con esto el corazón termino con esto el corazón el corazón es la política económica el que dijo que lo que había que hacer es libre mercado y abrir más comedores escolares fue el señor Broda cuando recomendó al gobierno que se banque el costo social de liberar todas las variables la manera de luchar contra la pobreza es para empezar terminar con la corrupción que durante 12 años el kirchnerismo sostuvo van bastante mal una fábrica una fábrica en ese ítem también van bastante atrasados entonces la verdad es que las cloacas que no se hicieron el asfalto que no se hizo las escuelas que se destruyeron son patrimonio de gobiernos que vienen hace años en la Argentina pero ¿sabes cuál es el problema? se te fueron 15 mil millones de dólares del Banco Central en dos meses hoy tenemos 50 mil millones de dólares de reservas pero esto es objetivo se te fueron 15 mil millones de dólares en dos meses nos entregaron un gobierno sin reservas pusiste la tasa de interés al 60% sos un payaso en el argumento no, ¿cómo payaso? se robaron todo lo que había disculpame porque si querés hablar de corrupción traigamos a colación lo que Carrió dijo de vos entonces no me vengas a descalificar no me vengas a descalificar te pido por favor porque estoy haciendo un análisis político no, me está descalificando a mí si a vos no te gusta escuchar la realidad que es que tu gobierno lo que genera es más pobreza más desigualdad más indigencia la culpa no es mía ahora la consecuencia de la política económica la consecuencia de la política económica es una definición política de tu gobierno bueno, no me descalifiques a ver Macri durante 12 años robaron mintieron y le dieron postergación a la gente si no terminamos con esa corrupción vamos a seguir en el mismo modelo la problemática de la pobreza no empezó ayer y hay que seguir combatiendo la la forma no es solamente con los comedores escolares es primero generando inclusión desarrollo de educación cosa que ustedes destruyeron para tener empleo para tener empleo hay dos formas no, ustedes destruyeron el empleo que existía yo ni siquiera te pido que creen empleo por lo menos que creen el mismo empleo que genera el crecimiento vegetativo de la población destruyeron empleo generaron nichos de negocio donde los grandes jugadores de las finanzas cuando ustedes digan hablamos bueno no yo me descalifico personalmente y en vez de decir mira el argumento de Santoro es malo por esto es lo que te estoy diciendo no, no, no a ver que vos me digas que la Argentina tiene un problema endémico obviamente hace muchos años que yo no digo que ustedes heredaron un país no sé europeo no, había problemas de desempleo había problemas de empleo precario había problemas de corrupción y de corrupción también ahora todos esos problemas hoy están peor incluso la corrupción todos esos problemas ¿por qué? porque tomaron la decisión política de favorecer un sector que no genera empleo que no apuesta al mercado interno que no apuesta a la producción y que se enriquece dejame terminar y que se enriquece y que se enriquece sideralmente a partir de la timba financiera que es un sistema especulativo que vos lo sabés muy bien que es un sistema especulativo que permite que muy pocos generen muchos dólares los fuguen de la Argentina y eso no derrame bienestar para abajo el resto no, para mí hay algo que es claro y que demuestra que hoy hay una transparencia en la contratación que es completamente distinta a la que había ha bajado en promedio 40% del costo de las obras de vialidad hídricas etc. a nivel nacional y provincial cuando se terminó los peajes que tenía el kirchnerismo este es un dato objetivo y claro que se ven todas las licitaciones que se hicieron el juez bueno hace 50 años que nos tiramos con los pobres y los pobres cada vez están más pobres y no hemos podido bajar del 30% de pobres en la Argentina yo no no es mi política no lo he hecho no lo sé hacer no me gusta hacerlo no me fanatizo con esta cuestión lo cierto y lo concreto que tenemos una realidad que nos duele pero el tema de la corrupción influye la corrupción la explica cuando nosotros planteamos un plan de obra pública en la ciudad de Córdoba en el 2007 donde teníamos una inflación del 0% y teníamos la soja que nos daba una increíble ganancia y planteamos que era el momento para terminar y poner el 60% de los cordobeses cloaca y agua potable en los barrios era porque teníamos un plan estratégico para que esa gente pudiera acceder a esos servicios básicos hoy plantearlo parece casi una cuestión de locura pero este es un tema que yo vuelvo a repetir no me quiero poner en ningún lado porque en definitiva los pobres están y no lo hemos podido resolver y no lo ha resuelto ni este gobierno ni lo ha resuelto el anterior y probablemente como venga la discusión tampoco lo resolverá con el que venga estos son los temas centrales de la Argentina pero bueno en definitiva vuelvo a repetir es un tema que nos tiene que avergonzar como dirigentes políticos no es un tema para andar blandiendo como bandera yo creo que hay que agarrarse de algún lado para avanzar el mejor lugar es la escuela yo creo que acá en este contexto de crisis lo único que es universal que tiene legitimidad en lo que cree en la familia bien, mal es la escuela aún el padre que va y genera un hecho de violencia contra el docente en el fondo dice ayudame porque no sé qué hacer con mi hijo las familias saben que si los chicos están en la escuela están en un buen lugar si están fuera de la escuela no saben a dónde estar yo creo que acá hay que hacer tres cosas empoderar y acompañar a los docentes y a los directores lo único que está en pie de verdad en los barrios es eso segundo cortar el crédito usurario hay que armar un sistema de crédito no bancario la gente está endeudando al 180% anual y cada uno va tapando deuda con deuda y le va bien al que vende droga porque tiene billetes cortar el crédito usurario armar un sistema de crédito no bancario es clave y lo tercero el tema de los alimentos de verdad más allá de si está en el ADN del gobierno no se cree el gobierno lanzó los precios cuidados si lo hace de verdad si son 550 productos pero eso funciona porque a ver el problema de los precios cuidados no funcionó antes con el gobierno anterior no funcionó con este no aparecen los precios no están los 550 productos no están en los almacenes un problema grave hoy es que las segundas y terceras marcas suben más que las primeras marcas porque como las empresas hacen segunda y tercera marca y empiezan a vender que antes nos vendían suben más el precio sigue bajando el consumo de leche mes tras mes baja el consumo de leche eso es nos tiene que golpear todos hemos fracasado hace muchos años se hizo una campaña en Argentina y todas las madres saben que hay que darle leche a sus hijos lo saben madre grande madre chica madre rica madre pobre todos saben que sus chicos tienen que tomar leche si baja el consumo de leche no hay nada que discutir estamos muy mal Santero vamos cerrando primero coincido con lo que decía recién Daniel creo que obviamente el tema de la escuela es un ámbito de contención pero un tema clave que es el tema de las paritarias mientras el salario sigue estando 10 puntos por debajo de la inflación o 20 como tal vez cierre este año es imposible que hablemos en serio de la pobreza paritarias tanto para los trabajadores también como para los jubilados los pensionados y los beneficiarios del AUH el gobierno tiene que poner el acento ahí no en abrir comedores escolares en ayudar a que el poder adquisitivo del salario reactive el mercado 20 cerramos básicamente yo creo que estamos frente a un momento difícil con algunas cosas heredadas otras que hay que corregir sin ninguna duda el debate de cómo darle una solución a los sectores más vulnerables no sólo de los sectores más pobres sino de clases medias es un debate que nos tienen que convocar a todos y donde insisto creo que los intendentes tenemos una oportunidad por cercanía y recurso de tender la mano a sectores medios que hoy están pasando un momento difícil y que son efectivamente como decía Daniel quienes después derraman y generan consumo en sus barrios gracias a todos gracias a todos hacemos una breve pausa continuo y bargamusa vuelve editorial vamos ahora o después ahora me dijeron ah bueno bueno eh che tú no viste que el gobierno está a full con el operativo búsqueda del dinero K si aunque Ulrich sigue excavando a lo loco y no encuentra nada es que los K son tan buenos enterradores que enterraron a la misma Argentina y si vamos a ver que otras cosas encuentra el equipo de excavaciones ahora que no lo para nadie mirá la reta aprovechó esas excavaciones de gonadío para alargar una nueva línea de subtes sin ponerse a laburar mirá en Casa Rosada están también a pleno con las búsquedas en realidad esa brújula es para ver si el gobierno encuentra a qué rumbo tomar mirá Dualde también está con un equipo de excavación está viendo si puede desenterrar un viejo candidato peronista para encajárnoslo como hizo con Néstor mirá en el patio de la casa de Cristina encontraron un montón de cosas que ya no usa mirá con esa excavadora llegaron tan pero tan abajo que encontraron el valor del peso mirá Macri aprovechó e hizo un túnel directo al despacho de Donald Trump a Milagro Sala también la encontraron en un pozo depresivo viste Tino en el Senado encontraron la constitución bajo tierra también estaba enterrada no simplemente hace años que nadie la toca volvemos con Bonelli y Alfano y dale si sos adicto a las drogas y estás aislado y sin rumbo estamos para ayudarte Asociación Civil Programa Delta con el patrocinio de Adrián Mercado mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas informate en inversionesanjuan.gov.ar San Juan tu destino de inversión Bueno nos estamos yendo Exactamente acá tenés las 500 páginas Acá está me lo llevo el fin de semana Nos repartimos un pedacito cada uno ¿Cómo es? Sí, sí Sergio Ceroli Sí, sí Pendiente de tema judicial para la próxima semana Bueno se viene muy fuerte el tema Corcho Rodríguez y sobre todo ¿Qué va a pasar con esto? Con los fueros de Cristina la Cámara Federal ya va a empezar a analizar este fallo estas 551 Hasta el viernes tienen tiempo para apelar digamos todos los cálculos va a haber bastante apelaciones Sí, sobre todo todas las defensas Stornelli algunas cosas va a apelar hay que ver qué pasa con Abel Medina hay que ver qué pasa con los nuevos citados toda la semana siguiente desde el Cuervo Larroquia hasta José Otavis y Spolsky todos indagatorios Y los índices de pobreza ¿no? Vamos a seguir hablando de esto Sí, el jueves que viene va a estar el número el número oficial el número que está esperando el gobierno ya sabe que no va a ser bueno pero sabe que es mejor que el que va a tener del segundo semestre También Vamos a ver si dentro de 15 días decimos que se reconstituyó la mesa Sí, sí Bueno, nos vamos Marcelo Nos vamos como siempre compromiso con vos Gracias por ver el video Gracias.